Buena Pascua. Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Santa y Serena Pascua! Hoy, en cada lugar del mundo, el anuncio de la Iglesia, Jesús, el Crucificado, ha resucitado, como había dicho. ¡Aleluya! El anuncio de la Pascua no muestra un mirallo. El anuncio de la Pascua no muestra un espejismo. No revela una fórmula mágica ni indica una vía de escape frente a la difícil situación que estamos atravesando. La pandemia todavía está en pleno curso. La crisis social y económica es muy grave, especialmente para los más pobres. Y a pesar de todo, y es escandaloso, los conflictos armados no cesan y los arsenales militares se refuerzan. Y este es el escándalo de hoy. Ante esto, o mejor en medio a esta realidad compleja, el anuncio de Pascua recoge en pocas palabras un acontecimiento que da esperanza y no defrauda. Jesús, el Crucificado, ha resucitado. No nos habla de ángeles o de fantasmas, sino de un hombre, un hombre de carne y hueso, con un rostro y un hombre, Jesús. El Evangelio atestigua que este Jesús, crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, por haber dicho que era el Cristo, el Hijo de Dios, al tercer día resucitó, según las Escrituras, y como Él mismo había anunciado a sus discípulos. El Crucificado, no otro, es el que ha resucitado. Dios Padre resucitó a su Hijo Jesús porque cumplió plenamente su voluntad de salvación. Asumió nuestra debilidad, nuestras dolencias, nuestra misma suerte, nuestra misma muerte. Sufrió nuestros dolores, llevó el peso de nuestras iniquidades. Por eso, Dios Padre lo exaltó y ahora Jesucristo vive para siempre. Y Él es el Señor. Y los testigos señalan un detalle importante. Jesús resucitado lleva las llagas impresas en sus manos, en sus pies y en su costado. Estas heridas son el sello perpetuo de su amor por nosotros. Todo el que sufre una dura prueba en el cuerpo y en el espíritu puede encontrar refugio en estas llagas y recibir a través de ellas la gracia de la esperanza que no defrauda. Cristo resucitado es esperanza para todos los que aún sufren a causa de la pandemia, para los enfermos y para los que perdieron a un ser querido. que el Señor que el Señor dé consuelo y sostenga las fatigas de los médicos y enfermeros. De todos, especialmente de las personas más frágiles que necesitan asistencia y tienen derecho a acceder a los tratamientos necesarios. Esto es aún más evidente en este momento en que todos estamos llamados a combatir la pandemia y las vacunas son una herramienta esencial en esta lucha. Por lo tanto, en el espíritu de un internacionalismo de las vacunas, insto a toda la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en su distribución y para promover su reparto, especialmente en los países más pobres. El crucificado resucitado es consuelo para quienes han perdido el trabajo o atraviesan serias dificultades económicas y carecen de una protección social adecuada. Que el Señor inspire la acción de las autoridades públicas para que todos especialmente a las familias más necesitadas reciban la ayuda imprescindible para un sustento adecuado. Desgraciadamente, la pandemia ha aumentado dramáticamente el número de pobres y la desesperación de miles de personas. Es necesario que los pobres de todo tipo recuperen la esperanza, decía San Juan Pablo II en su viaje a Haití. y precisamente al querido pueblo haitiano se dirige en este día mi pensamiento y mi aliento para que no se vea abrumado por las dificultades sino que mire al futuro con confianza y esperanza. yo diría que va especialmente el mío pensiero carísimos fratelles yo diría que va a ustedes mi pensamiento queridos amigos de Haití les estoy cerca y quisiera que los problemas se resuelvan definitivamente para ustedes. Rezo por esto queridos hermanos y hermanos de Haití. Jesús resucitado es esperanza también para tantos jóvenes que se han visto obligados a pasar largas temporadas sin asistir a la escuela o a la universidad y sin poder compartir el tiempo con los amigos. Todos necesitamos experimentar relaciones humanas reales y no solo virtuales especialmente en la edad en que se forman el carácter y la personalidad. Habíamos sentido lo hemos escuchado el viernes pasado en el Viacrucis de los niños. Me siento cercano a los jóvenes de todo el mundo y en este momento de modo particular a los jóvenes de Myanmar que están comprometidos con la democracia haciendo oír su voz de forma pacífica sabiendo que el odio solo puede ser disipado con el amor. Que la luz del Señor resucitado sea fuente de renacimiento para los emigrantes que huyen de la guerra y de la miseria. En su rostro reconocemos el rostro desfigurado y sufriente del Señor que camina hacia el Calvario. que no falten signos concretos de solidaridad y de fraternidad humana, garantía de la victoria de la vida sobre la muerte que celebramos en este día. Agradezco a los países que acogen con generosidad a las personas que sufren y que buscan refugio especialmente al Líbano y a Jordania que reciben a tantos refugiados que han huido del conflicto sirio. Que el pueblo libanés que atraviesa un periodo de dificultades e incertidumbres experimente el consuelo del Señor resucitado y sea apoyado por la comunidad internacional en su vocación de ser una tierra de encuentro, convivencia y pluralismo. Que Cristo nuestra paz silencie finalmente el clamor de las armas en la querida y atormentada Siria, donde millones de personas viven actualmente en condiciones inhumanas, así como en Yemen, cuyas vicisitudes están rodeadas de un silencio ensordecedor y escandaloso. Y en Libia, donde finalmente se vislumbra la salida a una década de contiendas y enfrentamientos sangrientos. que todas las partes implicadas se comprometan de forma efectiva a poner fin a los conflictos y permitir que los pueblos devastados por la guerra vivan en paz y pongan en marcha la reconstrucción de sus respectivos países. La resurrección nos remite naturalmente a Jerusalén imploremos al Señor que le conceda paz y seguridad para que responda a la llamada a ser un lugar de encuentro donde todos puedan sentirse hermanos y donde israelíes y palestinos vuelvan a encontrar la fuerza del diálogo para alcanzar una solución estable que permita la convivencia de dos estados en paz y en prosperidad. en este día de fiesta mi pensamiento se dirige también a Irak que tuve la alegría de visitar el mes pasado y que pido pueda continuar por el camino de pacificación que ha emprendido para que se realice el sueño de Dios de una familia humana hospitalaria y acogedora para todos sus hijos. que la fuerza del Señor resucitado sostenga a los pueblos de África que ven su futuro amenazado por la violencia interna y el terrorismo internacional especialmente en el Sahel y en Nigeria así como en la región de Tigray y Cabo Delgado que continúen los esfuerzos para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos en el respeto de los derechos humanos y la sacralidad de la vida mediante un diálogo fraterno y constructivo en un espíritu de reconciliación y solidaridad activa. Todavía hay demasiadas guerras y demasiada violencia en el mundo. Que el Señor que es nuestra paz nos ayude a vencer la mentalidad de la guerra que conceda a cuantos son prisioneros en los conflictos especialmente en Ucrania Oriental y en Nagorno Karabaj que puedan volver sanos y salvos con sus familias e inspire a los líderes de todo el mundo para que se frene la carrera armementista. Hoy 4 de abril se celebra el Día Mundial contra las Minas Antipersona artefactos arteros y horribles que matan o mutilan a muchos inocentes cada año e impiden que los hombres caminen juntos por los senderos de la vida sin temer las acechanzas de destrucción y de muerte. ¿Cuánto mejor sería un mundo sin esos instrumentos de muerte? Queridos hermanos y hermanas, también este año en diversos lugares muchos cristianos han celebrado la Pascua con fuertes limitaciones y en algunos casos sin poder ni siquiera asistir a las celebraciones litúrgicas. Recemos para que estas restricciones al igual que todas las restricciones a la libertad de culto y de religión en el mundo puedan ser eliminadas y que cada uno pueda rezar y alabar a Dios libremente. En medio de las numerosas dificultades que estamos atravesando no olvidemos nunca que somos curados por las llagas de Cristo. A la luz del Señor resucitado nuestros sufrimientos se transfiguran donde había muerte ahora hay vida donde había luto ahora hay consuelo. Al abrazar la cruz Jesús ha dado sentido a nuestros sufrimientos y ahora recemos para que los efectos beneficiosos de esta curación se extienda a todo el mundo. Buena santa y serena Pascua Feliz Pascua serena y santa a todos. Es el Cardenal Arcipreste de la Basílica de San Pedro Mauro Gambetti en anunciar la concesión de las indulgencias plenarias. El Santo Padre Francisco concede las indulgencias plenarias en la forma establecida por la Iglesia a todos aquellos que reciben su bendición a través de los diversos medios de tecnología de comunicación e incluso uniéndose solamente espiritualmente con el deseo al presente rito. Oremos a Dios Todopoderoso para que conserve al Papa Francisco en la guía de la Iglesia y conceda paz y unidad a la Iglesia en todo el mundo. que los santos apóstoles Pedro y Pablo en cuyo poder y autoridad confiamos intercedan por nosotros ante el Señor. Amén. Que por las palabras y los méritos de la Bienaventurada Siempre Virgen María de San Miguel Arcángel de San Juan el Bautista de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y perdone nuestros pecados y nos conduzca por Jesucristo hasta la vida eterna. Amén. Que el Señor Todopoderoso y Misericordioso nos conceda la indulgencia la absolución y la remisión de todos nuestros pecados tiempo para una verdadera y provechosa penitencia el corazón siempre contrito y en enmienda de vida la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y descienda sobre nosotros y permanezca siempre. Amén. Amén. en la mejor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.